¿Qué tal amigos de Hoy Deportes? Les saluda Eduard Kavich y les tengo los tres eventos deportivos que usted debe de ver, aparte del Super Bowl, porque eso es obvio que usted debe de, no se debe de perder el Super Bowl, el Super Bowl, el Super Tazón es a las tres y media del domingo por NBC y también NBC Universo, entonces no se lo debe de perder, pero aparte le tengo tres eventos deportivos muy interesantes que usted no se debe de perder. Y comenzamos el sábado en Las Vegas donde Nick Díaz enfrenta a Anderson Silva, el brasileño regresa después de más de un año de inactividad, después de que se quebró la pierna izquierda en su enfrentamiento, en su duelo de revancha ante Chris Wayman y muchos pensaban que no iba a regresar, pero en esta ocasión ya hace su ansiado regreso al octágono y hay mucha expectativa. Es cuatro a uno favorito en Las Vegas para ganar ese duelo, pero Nick Díaz es un peleador muy peligroso, entonces no se debe de perder ese duelo, esas cinco asaltos y el ganador de este duelo estaría enfrentando a Chris Wayman, en caso de que Chris, el campeón, gane en febrero en el Staples Center. Entonces este duelo de la función de UFC es el sábado a las 7 p.m. por Pay Per View, así que marque su calendario para el día de mañana. Otro duelo muy importante en el fútbol mexicano es la revancha de Tigres ante el América el sábado. Y bueno, pues vamos a estar viendo lo que es el regreso del equipo de Tuca Ferretti al Estadio Azteca. Todavía nos queda el recuerdo de esa final tan controversial de las Águilas del América que ganaron con varias expulsiones. Muchos todavía, muchos jugadores de los Tigres están con esa espinita clavada de que podían dar una mejor final. Y no han tenido un buen inicio de campeonato, tienen dos derrotas en lo que va del torneo, mientras que la América viene de un empate ante Puebla que tiene sabor a derrota, mientras que luego, antes de ese partido habían perdido en Tijuana. Entonces las Águilas están muy necesidadas. El partido es a las 3 de la tarde y va por Univision, así que no se lo pierda. Y por último, les recomiendo el Barcelona Villarreal del domingo al mediodía por Bain Sports en Español. El Barcelona es segundo con 47 puntos, ahí es escolta del Real Madrid que tiene 48, tiene un punto de más el cuadro merengue. El Barcelona viene de vencer al Atlético de Madrid en la Copa del Rey, entonces tiene los ánimos por arriba. Mientras que el Villarreal es sexto con 38 puntos y también viene de buenas, ya que va a estar jugando precisamente contra el Barcelona en la semifinal de la Copa del Rey. Así que no se pierda esta programación, estos tres partidos muy importantes, estos tres encuentros muy importantes para el fin de semana. Que nos cuenten ustedes sus opiniones sobre la pelea de Nick Díaz y Anderson Silva, así como cómo creen ustedes que le va a ir al América en el torneo mexicano. Hasta la próxima.